Juan Tamarín. Adelante. Juan, ¿vienes preparado de alguna manera especial para esta partida de tramposas? Yo no, no sabía ni siquiera que había. Bueno, me he puesto un chaleco por si acaso me he pedido algo, pero vamos, yo no venía preparado. El que veo que vienes preparado eres tú. ¿En absoluto? ¿Cómo que no, Pepe? ¿Qué pasa? Pues yo que noto ahí que hay algo. Mira, oye, dice, no vengo preparado. Bueno, no, cuidado, no recordemos, tú he pasado un poquito oscuro, Juan, eh. Me ha pillado, me ha pillado. Bueno, Juan, ¿me siento por ahí? Por favor, tú me siento. Bueno, gracias. ¿Sigues sin comer, Juan? ¿Cómo que sigues sin comer? ¿Por qué? Quiero decir, porque sabemos que tú solamente cenas, comer no comes mucho. Ah, comer no comes, pero ceno y luego receno, luego receno. Y eso es debido, sobre todo, a un horario de vida. Un horario un poco especial, porque, hombre, es normal en el sentido de que, como trabajo mucho por la noche, pues, bueno, me levanto tarde, luego... ¿Qué hora es tarde? Tarde, lo tengo que decir, bueno, tarde son las 5 de la tarde o una cosa así. Las 5 de la tarde. Un poquillo tarde, pero claro, también me acuesto a las 8 o 10 de la mañana, o sea que... Caray, y eso sin ir a ninguna discoteca de estas de Bacalao ni nada, ¿no? Sin ir a Bacalao, hombre, a veces voy a una de besugo, pero vamos, muy rara, ¿eh? Tu afición, tu carrera mágica comenzó, es cierto, eso, con un libro que te regaló el director de cine Antonio Drobe. Sí, lo que pasa es que él no era director de cine entonces, sino que éramos amigos, teníamos 12 o 13 años, y ahí empecé a hacer ya magia. Antes ya había hecho magia, ¿no?, pero poquita, ¿no? Un seductor, sabemos que eres un gran seductor, ya desde niño sabemos que metías mano a las niñas y que... Me ha dejado sorprendido. Y que hay cantidad de... No, tú estás hablando de mis deseos, que no es lo mismo de mis realidades, que no es lo mismo, ¿eh? Tú presumes mucho. No, yo no presumo todo lo contrario, no, ellas presumen. Ellas muy que presumen, nada más. Dirigías, de niño dirigías la radio. Quiero decir, no es que estuvieras en ninguna cadena de radio dirigiéndola en un despacho, sino que ponías, encendías la radio y que hacías como que dirigías la música. Ah, eso sí, eso sí, yo no te había entendido, sí. A mí me gustaba, y me gusta mucho la música, la música clásica, entonces ponía una radio antigua, y empezaba yo, tal, 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 llegaba mi madre y me decía, niño, Juanín, porque mi madre es andaluza, todos somos andaluces, entonces me decía, ¡ay, deja ya! Y yo estaba ahí como loco, ¿no?, haciendo así, y era gracioso, ¿no? Pero, vaya, me gustaba, o sea, lo hacía por gusto, ¿no? Ah, por gusto. Y tu primer truco que te salió bien, ¿cuál fue? Que me salió bien, ¿qué quiere decir? ¡Qué ironía es, Arcan, bueno, Pepe! Hay trucos que salen mal, hay trucos que salen bien, y alguno te saldría bien. Bueno, todavía no, pero voy al camino de ello, camino de ello. Hombre, el primer truco, no que me salió bien, primeros trucos tengo varios que aprendí, pues de chiquitillo, ya te digo, en las cajas de magia, con el libro aquel. Hay algunos que me acuerdo, por ejemplo, si quieres, ¿te puedo hacer uno? ¿Puedo hacer uno? O comentarlo, hay uno que no es el primero, primero, si es de los primeros, pues yo recuerdo que iba con mi hermano por la calle, daban uno, compraba unos chicles, y entonces en los chicles venían unos vales que ponía, si envías siete envoltorios, pues te mandamos un juego, y me mandaron uno que se llamaba Los alfileres misteriosos, y me sorprendió porque venían unos dados, y era porque se habían equivocado en la empresa, ¿no? Y yo decía, ¿qué alfileres, qué alfileres? Y entonces el juego, voy a intentarlo repetir más o menos, era así, era así, ¿verás? ¿A qué cámara se lo hago para qué? A esta de aquí, a esta de aquí, mira, es muy fácil. Pepe, tú aquí ves un 1 y un 5. El 1 y el 5, sí. ¿Dónde está el 1? ¿Dónde está el 1? ¿A la izquierda o a la derecha? Hacia allá, a la izquierda. Hacia allá, el 1 hacia allá. O sea, ¿el 1 está hacia allá o está hacia el otro lado? Para saber. Ahora ya no. Ahora ya no, ¿cómo ahora ya no? Ahí está más cerca de ti. No, no, el 1, ¿dónde está el 1? ¿Dónde está el 1? Allá lejos. Allá lejos, pues este era el juego que hacía así y se volvían todos locos y varios murieron casi de... ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? Fue gracioso porque, claro, menos retirar el cuerpo cuando ya mueren que te molesta, ¿no? Hay que retirar el cuerpo. El primer momento, ese era uno de los... Ese era uno de los primeros juegos. Oye, me ha gustado lo del chanchán, lo repetimos y yo saludo, venga. ¡1, 2, 3, ya! ¡Horay! Pues ya está. ¿Sabes que Jerónimo... Jerónimo, el gran Jerónimo. ...se ha puesto la chistera porque le has asesinado también a la magia? Lo sé, lo sé, sí. Lo sabías. A la magia y a la sidra. Ya, a la sidra también. Somos colegas. Somos colegas, sí, sí. Pero sí, quería saber yo, es que me sacaras de la duda, sácanos, ¿qué más te da? Llevo toda la semana con un sombrero porque me dijo, Bebe, es un ligón, dije yo, tiene que ser el sombrero. Y ya vi que no, tienes que tener otra condición. Bueno, no puedo ahora demostrar nada. Sí, yo creo que sí. Venga, lo enseñaré, lo enseñaré, lo enseñaré, lo enseñaré, lo enseñaré, lo enseñaré. ¿Eh? 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 Mira, me quedan cansados. La cosa que me dicen, Bebe, va, va. Bueno, antes de que lleguemos a ese momento en el que vamos a hacer esa exhibición, esa partida en la que se pueden hacer y se deben hacer trampas, ¿tú llevas alguna baraja o algo para...? Sí, tengo aquí, 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 aquí. ¿Te has entrenado especialmente para este encuentro? Me he entrenado, como tú me dijiste eso, yo me he estado entrenando y, oye, no creo, no sé sé qué tal, pero mira. Mira, caray, pero has mejorado muchísimo, ¿no? He mejorado, bueno, lo que pasa es que uso esta que es más fácil, ¿sabes? Pues sí, si no te importa, si no te importa, en esa partida, en ese desafío singular, vamos a usar una baraja que está así, es una baraja de campeonato, una baraja reglamentaria sin ningún tipo de trucaje o de preparación. Pero espera, Pepe, que yo he visto aquí que tienes algo... A ver, haz, 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 está bien, ¿eh? Todo hace, me gusta, me gusta, es una baraja... Esa no va, esta la quitamos así. Hombre, claro, trae una baraja todo de arriba. Vamos a pedir, antes de hacer ese desafío, una baraja a la cafetería o al bar, por favor, ¿nos podéis traer una baraja o algo por ahí? Aquí te trae una baraja. Ya nos está enredo la baraja, perfecto, bueno, pues muchas gracias. Esta es la baraja que vamos a usar en nuestro desafío. No, no, si no te importa, usamos esta que me gusta más, porque esa no me gusta nada. Te fiaría, te fiaría, te fiaría. Tú me decías lo de las cartas, pero decir que también hago otras cosas, hago también juegos con cuerdas, con mentalismo. Ahora, por ejemplo, en el teatro que voy a estar estas Navidades, pues vamos a hacer espiritismo, una medium que invoca a los espíritus y vienen objetos grandes. O sea, que hago distintas cosas dentro de la magia. Espiritismo también. Espiritismo también, bueno, telepatías y cosas de esas. Lo que pasa es que el espíritu a veces no viene porque está de huelga, pero vamos, esto ya... Por fortuna, hoy está la baraja, que no está de huelga, estamos nosotros. Entonces ahí atrás hemos montado una pequeña timba, una pequeña mesa, en la que además, para que haya más emociones en esta partida, en este desafío que vamos a hacer, este desafío de trampas, hay unas chicas que han prometido que se van a ir a una fiesta gloriosa con el ganador. ¿Qué te parece? Estás perdido, Pepe. Pues no, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, ahí, 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 aquí, 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 me dejas ahí, me dejas ahí, me dejas ahí, me dejas ahí, ¿no te importa? Gracias, gracias. Aquí nos sentamos. Nos sentamos aquí, vay, vamos allá. ¿Por otra soy la de la fiesta? ¡Vaya, hombre! Pues venga, venga, Pepe. Vamos a ver, nos sentamos así, aquí un poquitito. Yo no te... hay que apostar, hay que apostar algo. Yo si quieres hasta pongo dinero, además del premio de la... Yo también, venga, aquí tengo. Que nos inviten a una fiesta especial en su apartamento, ponemos algo de pasta. Yo es que soy más, ya ves, no más... Bueno, bueno. Por no poner los millones que suelo llevar, ¿entiendes? Estas mil pesetillas. Y entonces ahora, con el estuche, que me gustaría que examinases, lo has examinado estupendo, bueno, me examina, examina, de verdad, no importa, además, aquí con las cartas, ¿te parece con las cartas? Adelante. Bien, entonces es una partida de qué, de póker. De póker con... Vamos al póker, se puede hacer todas las trampas que se quieran. Se puede y se debe hacer... Con la habilidad característica de los magos, ¿sabes? Se puede y se debe hacer trampas. Vamos allá. Entonces esto lo retiramos ahí y ahora yo te digo que una vez que he mezclado, tú corta por donde quieras. Si no te importa, voy a hacer un corte exquisito, perfecto. Justo por ese punto del mazo. Justo por ahí, justo por ahí, muy bien. Entonces vamos a hacer la partida rápidamente, póker, ¿eh? Una para ti, una para mí, 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 una para ti, la última para mí. Yo, ya sé, sin mirarla, sé que voy bien, Juan, ya sé que voy bien. ¿Qué? Sé que voy bien. Vamos a ver, voy a ver yo cómo voy, voy a ver yo cómo voy. Yo también voy bien, también voy bien, entonces lo voy a mostrar, ¿sí? Lo muestro, mira, quitando el nueve, quitando el nueve que ni me vale ni lo necesito ni nada, las otras cuatro cartas, mira lo que tengo. Dos siete y dos jotas, dobles parejas de dos siete y oye, eso no hay quien lo... Perdona, Marito, pero si no te importa, voy a mirar mis cartas y también voy a retirar un nueve y yo tengo dobles parejas, pero son dobles parejas de damas ases, es decir, dos ases, dos damas, lo siento, pero los ases mandan y el dinero es para mí. Espera un momento, Pepe, espera un segundo, espera un segundo, como se puede hacer trampa sin hacer nada, con estas propias cartas yo puedo dar así un golpecillo y entonces tengo un siete, un siete, un siete y otro siete. Además de la J y el nueve, tengo tres siete y tres siete, ese es un trío y es más que tus dobles parejas y ahí está. Perdona, Juan, pero quizás yo no me he fijado bien en mis cartas y la verdad es que yo tengo, lo que tengo es un trío, es un trío de ases y ya sabes que los ases son los que mandan y el dinero es para mí, querido Juanito. Espera un momento, Pepe, porque si se puede hacer trampa, yo le doy así un golpecillo y entonces mira lo que resulta que tengo aquí, dos gotas y tres siete, full de siete gotas, oye, y ahí se quiere... Perdóname, perdóname, Juan, pero yo tengo también un full y qué curioso que este full sea un full, dos damas, tres ases, los ases son los que mandan y lo siento, pero el dinero es para mí. Perdóname, Juan, porque entonces yo le doy así un golpecito, quito el nueve y tengo un siete, otro siete, otro siete y otro siete, que es póker de siete, oye, y a eso ya no lo ganas tú. Perdóname, Juan, porque voy a quitar este nueve y qué ocurre que las otras cuatro cartas son unas, dos ases, tres ases, cuatro ases, es un póker de ases y el dinero, Juanito. Pues aplaudirle porque a eso no hay que nada ir a... ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera, espera un momento, Pepe, espera un momento, déjalo aquí, déjalo aquí. Porque a mí me gustaría, ya que tengo el nueve, juntarlo a los siete, le doy un pasecillo, doy así y no tengo más que dar un pasecillo y mira lo que pasa. Entonces, tengo un nueve de corazones, un diez de corazones, la gota de corazones, la dama de corazones y el rey, la cadera de color. ¡Oye! ¡Y ahí! ¡Vamos allá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué tal, amigo! ¡Qué tal, amigo! ¡Qué tal, amigo! ¡Qué tal, amigo! ¡Ahí va! ¡Fenomenal, Juan! Lo siento, sí que me temo que yo... ¿Qué puedo hacer yo ya con esto? No puedo hacer nada, ¿qué va a poder hacer? Pues quizás lo que puedo hacer es poner el nueve con ellos y si pongo el nueve con ellos, ¿qué ocurre? Que ahora poco a poco tengo un nueve, pero también tengo una dama, tengo una jota, tengo un diez, tengo un rey, con lo cual yo también tengo una escalera de color y al menos hemos empatado. ¡Pues bien! ¡Ahí está! ¡Hemos empatado! ¡Menos mal! El dinero me lo llevo, si no te importa. ¡Menos mal! ¡Bueno, vale! ¿Y la fiesta? ¡La fiesta! ¡La fiesta! Perdóname, pero yo me tengo que quedar porque tenemos que despedir todavía el programa. ¿Me esperas? ¿No te importa? Pues venidos conmigo a la fiesta y le esperamos. ¡Venidamelo! Porque yo tengo que despedir el programa. ¡Ven, ven! ¡Ven, Jerónimo! ¡Cógeme, mi miedo, chiquilla! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí se quedan contigo! ¡Venid, venid, venid! ¡No, que no venid conmigo! ¡Que no venid! ¡Que le esperamos! ¡Que le esperamos! ¡Venid! Yo tengo que trabajar, un segundito. Pero... Ahora pues... Pero espérame, Juan. Voy a venir por aquí y voy a hacer un juego. ¡Hola a todos! Y luego receno, luego receno. Y eso es debido, sobre todo, a un horario de vida. Un horario un poco especial, porque, hombre, es normal en el sentido de que... Que como trabajo mucho por la noche, pues, bueno, me levanto tarde, luego... ¿Qué hora es tarde? Tardos, Juan Tamarín. ¡Adelante! Las manos mangas te dirán la forma de aprender Bonitos trucos que de maquillaje... ¿Cómo que no, Pepe? ¿Qué pasa? Pues yo que noto ahí que hay algo. ¡Mira! Oye, dice, no vengo preparado. Bueno, no, cuidado, no recordemos... Tú he pasado un poquito oscuro, Juan, eh. Me ha pillado, me ha pillado. Bueno. Juan, ¿qué hago? ¿Me siento por ahí? Por favor. Me siento, bueno. ¿Sigues sin comer, Juan? ¿Cómo que sigues sin comer? ¿Por qué? Quiero decir, porque sabemos que tú solamente cenas comer, no comes mucho. Ah, comer no como, pero usted no. Juan, ¿vienes preparado de alguna manera especial para esta partida de tramposos? Yo no, no sabía ni siquiera que había. Bueno, me he puesto un chaleco por si acaso me pedías algo, pero vamos, yo no venía preparado. El que veo que vienes preparado eres tú. De absoluto.